Cerca de nueve pacientes de la unidad de quemados del hospital holandés en el Alto fueron notificados con su alta o una transferencia obligada en las últimas horas. Hay preocupación en sus familiares porque no saben dónde llevarlos y mientras tanto las atenciones están siendo suspendidas. No hay cama abajo. Yo he ido a hablar, a mí me ha dicho aquí no hay cama. Ahora cuando no hay cama al piso le botamos. Me dicen que lo van a trasladar, pero ahora nos enteramos que no hay camas. ¿Y dónde lo van a ir? Se lo quieren vaciar para que, dice que lo van a hacer en un ambiente para COVID-19. El secretario de Salud de la Alcaldía del Alto señaló que se trata de una decisión del director de ese centro médico junto a la Gobernación de La Paz. Asegura que es importante habilitar los espacios de COVID-19 en el lugar. CEDES ha dispuesto a referirlos a un centro de tercer nivel para que continúe su tratamiento. En todo caso, reitero, este es un plan que ha sido presentado por el director. En la ciudad del Alto, el Hospital Boliviano Holandés es el único centro que cuenta con la unidad de quemados. Además, es el centro de referencia después del Hospital del Norte que ahora solo trata pacientes con coronavirus. ¡Gracias!